Hola, mi alma, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Yo muy feliz de tenerte un día más cerca de mí, agradeciéndote este nuevo ciclo en mi vida, agradecerte toda tu luz, tu confianza, tu amor, el que me hayas abierto las puertas de tu casa al darle un like, ¿ok? Este tu canal, Cindy Bell. Tú lo hiciste, tú haces la magia, tú eres esa hadita, ese hadito, esa elfa, ese ser maravilloso que abrió su alma, su corazón, y bueno, que comparte sus sentimientos, sus emociones, porque recuerda que los sentimientos no son dramas, corazón. Nunca permitas que nada ni nadie limite tus emociones, nunca limites que nada ni nadie quieran hacerte menos, ni por un color de piel, ni por un estatus, ni por que tienes o no tienes. Recuerda que tu valor es lo que tiene tu alma, corazón. Y también nadie te puede medir por las situaciones de errores que cometiste en un pasado. El único que te puede medir y que te puede juzgar y jamás lo haría es Dios. Así que yo quiero agradecerte que al final todos somos humanos y pues estamos intentando lo mejor que podemos. Y yo solamente quiero decirte gracias por cambiar mi vida. Gracias por ser tan maravillosa, por ser ese ser de luz. A toda la gente que se ha comunicado conmigo, no solamente por YouTube, que ha hecho sus citas personalizadas. Gracias, 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 mi corazón. No tengo palabras, de verdad que no tengo palabras para decirte lo importante que eres para mí. Gracias, porque tú has hecho que mi vida tenga más luz. De verdad que esta página, Cindy Bell Tarot, existe por ti, corazón. Y bueno, vamos a comenzar esta lectura después de los agradecimientos, porque bueno, sin agradecimiento es como si uno no tenga, no tiene vida, corazón. Es muy importante siempre agradecer. Vamos a comenzar esta lectura viendo qué nos dicen nuestros guías el día de hoy. Vamos a ver qué nos están diciendo los guías el día de hoy. Bueno, para comenzar, aquí estoy sintiendo a alguien, corazón, que le pusieron una etiqueta, las famosas etiquetas. Aquí estoy sintiendo a alguien que tiene una etiqueta o de amigo, amigo con derecho, amante. Siento mucho esa energía de alguien que vivió una fer. Aquí lo estoy sintiendo. O está viviendo una fer o vivió una fer y es algo que no lo puede liberar, que no lo puede soltar. Siento también aquí una energía, mi corazón, de gente que tiene un sentimiento y un amor tan grande por esta persona. Para algunos no es una fer. Para algunos es solamente un amigo especial que tienen ahí. Una amiga especial. Siento también aquí alguien que, bueno, ha seguido su vida. Ha seguido su vida y no se ha detenido. Yo no siento aquí la energía de coraje, corazón. Aquí yo siento la energía de pasión. Una pasión descontrolada, un amor profundo en el corazón, un sentimiento totalmente desbordado, corazón. Aquí yo veo un amor a escondidas, un amor detrás de la puerta, un amor que por fuera es como si nada pasara. Es como si no existe nada, corazón. Es una fruta prohibida. Aquí yo siento, corazón, en esta lectura, que es algo que no puedes controlar o que tú nunca pensaste que iba a suceder, corazón. Es algo que se te fue de las manos. Es algo que al principio tú llegaste a sentir, ¿sabes qué? Si me te tuviera aquí enfrente me diría, ¿sabes qué, Cindy? Es que yo nunca pensé que yo me enamoraría de una persona así. ¿Sí? Incluso aquí hay gente, corazón, que está casado o que está casada y que se enamoró de esta persona, corazón, teniendo a alguien. Y yo te pido, corazón, que si tú estás viendo este video, aquí no juzgamos a nadie, corazón. Aquí no estamos en la Santa Inquisición ni nada de esas cosas. El único que juzga es el de arriba, ¿ok? Mira, aquí yo siento que, corazón, que para algunos otros que no es que estén casados, simplemente es una relación muy difícil de que se consolide. Pero mientras más repites que esto está difícil, pues más difícil se va a consolidar. Siento mucho aquí la energía de alguien que es muy trabajador, muy trabajadora. Alguien que tiene hasta problemas con la familia. No sé si seas tú o la otra persona. Siento mucho aquí la energía de que esta persona se pregunta y se cuestiona, ¿cómo le voy a hacer con esta mujer, con este hombre? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que esta situación funcione? Ya sea tú o tu persona especial. Y puedes decir, es que yo me conformo con verla unas horas o me conformo con verla. Porque también hay situaciones así. No forzosamente siempre es la mujer. Hay también hombres que están en una relación de mujeres que están casadas o que tienen novio o que tienen pareja. Aquí yo siento, corazón, que esta persona desde la primera vez que te vio y tú viste esta persona fue un flechazo loco, corazón. Esta persona tiene ganas de hablar contigo y quiere comunicarse en este momento. Voy a ver qué nos dicen los guías en este instante. Pero por el momento estoy viendo esto. Estoy viendo la letra. Fíjate, estoy viendo dibujos africanos, pinturas. Siento mucho la energía de las pinturas, de los retazos, de los cortes. Estoy sintiendo mucho la energía de la ropa. Siento aquí mucho a alguien que hizo un lado el amor para poner el trabajo primero. O esto es lo que la persona quiere manifestar. Siento a alguien que todos los días se levanta y va a trabajar y tiene una rutina y es súper responsable. Pero a la hora de entrar a su casa o un segundo que tenga libre, esta persona está constantemente pensando en ti y tú estás pensando en él. Estoy viendo otra vez un sofá. Tipo modernista. Estoy viendo una silla con ropa que se tiene que lavar o se tiene que doblar. Pero estoy viendo mucha ropa así que se necesita doblar o lavar. No sé, pero ahí la dejaron. Estoy viendo un reloj que se tiene que reparar o necesita pila. Estoy sintiendo una persona que le afectó mucho el tema del COVID. Tú me dirás, ay, a todo mundo nos afectó. No, no a todo mundo nos afectó, corazón. Nos afectó de una manera u otra, pero aquí alguien que le afectó bastante. Siento la letra R, Rodrigo, Rosa, E, Ernesto, Estefano, Enrique, Luis, Cindy, estoy viendo Carla, Cintia, José, Mario, Araceli, José Antonio, José, Javier. Estoy viendo atención a las ruedas de tu carro, atención a las llantas. Estoy viendo mucha construcción. Estoy viendo señales de tránsito. Estoy viendo a alguien trabajando en la política, en la política o en el gobierno. Estoy viendo a alguien con un, con un, yo iba a decir disfraz. Pero siento también más bien un uniforme. Estoy sintiendo unas tacitas o unas tacitas o una vajilla muy antigua. Estoy viendo muchas plumas de aves. Estoy viendo el color azul a todo lo que da. Yo creo que por eso escogí el color azul, que aparte es el color de mi patrón, el arcángel Miguel. ¿Ok? Estoy viendo cuchillos. Alguien cortando, como cocinando, cocinando, cocinando. Alguien que vive, fíjate los países que estoy viendo. Inglaterra, Londres, España, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Buenos Aires, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Canadá. Estoy viendo, corazón, alguien que se está guardando mucho las emociones, corazón. Que le puedes preguntar algo y a esta persona no le gusta que le preguntes nada. Estoy viendo un, un nickname. ¿Cómo es un nickname? Como un apodo. En diminutivo, como si a mí me, mucha gente me dice cindita. ¿Ok? Alguien que le dicen cindita. Laura, también estoy viendo el nombre de Laura. Estoy viendo un reloj. Y estoy viendo una firma. Alguien que escribe manuscrito, corazón. Estoy viendo aviones. Muchos aviones y el ruido que hace como la turbina. Me dicen, atención, hazle un chequeo a tu carro, sobre todo las llantas. Y fíjate muy bien los huecos donde tú andas. Estoy viendo una deuda. Estoy viendo un, un vidrio estrellado. Estoy viendo a frijoles con arroz. Tal cual estoy viendo frijoles con arroz. La M a todo lo que da. Me dicen triunfo, triunfo, triunfo. ¿Qué más estoy sintiendo, corazón? Estoy viendo un triángulo, corazón. Un triángulo, un cruce de caminos. Nancy, Nadia. Y estoy viendo a alguien que le gusta mucho algo floral. Flores, azucenas, rosas, tulipanes, alcatraces, rosas rojas. Eso es lo que estoy sintiendo. Y vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí este oráculo, corazón? Dame un segundo. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir de información? Bueno. Me dicen, atención a las dos de la mañana, dos de la tarde, dos doce veintidós. ¿Ok? Me dicen, puede ser dos días, dos semanas, dos meses. No dos años, corazón. ¿Ok? Estoy sintiendo la energía de Virgo que se relaciona a Mercurio. Recordemos que Mercurio está en retrogrado. Atención a las comunicaciones porque no van a estar muy buenas. Energía de Júpiter, Sagitario, fuego. Mucha vitalidad, mucho conocimiento. Esta lectura, algo importante nos tiene que decir ahorita. Vamos a ver. Ya la revolví anteriormente, corazón, pero bueno, vamos a ver. Bueno, aquí yo veo a alguien haciéndose el fuerte corazón. Ay, que sí, orgulloso, orgullosa. Y aquí siento a alguien que no te tiene por qué decir groserías. Fíjate lo que nos están diciendo. Esta persona no te tiene que decir groserías para tú saber que está enojada, que está enojado. Esta persona tiene una energía muy fuerte. Siento aquí, puede ser tú también. Energía de Leo, energía de Géminis, Libra, Acuario, energía de Cáncer, Pisces, Scorpio. Mira mi corazón. Aquí yo te digo. Siento aquí a alguien que trabaja con este individuo. O bien, vive cerca de con este individuo o este individuo. Y todos los días y todos los días y todos los días y todos los días. Tú ves a esta persona, ya sea físicamente hablando, en tu cabeza o en línea. Ok, aquí yo veo. No sé si seas tú cielo o tu persona especial, pero hay alguien que se la pasa horas en el teléfono aquí. Horas en el teléfono, en el ordenador, en la computadora. Bueno, esta persona siento que todo el tiempo está haciendo movimientos en el banco. Ok, no sé si seas tú o esta persona, pero siempre está yendo al banco muy seguido. Siento aquí, corazón, o hay un tema del banco que tiene que arreglar. Esta persona tiene que decirte algo. Esta persona le quisiera gritar al mundo entero lo que siente por ti. Porque está mal. Aquí yo siento que si esto está escondido, no tarda en que todo mundo se dé cuenta de esta relación. Esto ha estado escondido por mucho tiempo. Para algunos ya tienen, ya pasó, yo te diría que para algunos ya terminaste con esa persona. Para algunos otros tú sigues con esa persona, pero lo que me queda claro es que esta persona tiene grandes sentimientos por ti. Pero es una persona que es lenta, corazón, es lenta para ti. Y siento que también es una persona que te ha hecho vivir muchas calamidades, corazón, muchas calamidades. Esta persona, yo veo que tú has tenido intimidad, por sueño. Para algunos que no han tenido intimidad físicamente hablando, hay una gran necesidad de esa encarnación, ese encuentro. Siento también aquí mi alma, energía de Libra, energía de Virgo otra vez, me está apareciendo aquí. Y yo siento que esta persona me está preguntando, dime cómo yo voy a hacer para solucionar este problema que tengo contigo. Aquí yo veo que cuando ustedes están solos y no hay nadie más, esta persona se pone como un tierno corderito. Una persona dulce, una persona buena, cambia completamente, pero por afuera, otro ser humano, otra persona. Tú quieres una justicia, tú ya estás cansada de esta situación, cansado. Tú eres su fruta prohibida, él es tu fruta prohibida. Es muy complicado y no se lo has dicho a nadie. Algunos no le han dicho nada a nadie porque nada más van a encontrar pura juzgadera. Pues qué bueno, corazón, porque no quieres tu gente que te esté juzgando, ¿verdad? Quieres gente que te comprenda. Esta persona al principio tomó la relación como, bueno, pues yo voy a estar con esta chica o con este chico porque se me hace bien guapo. Yo tengo que, o guapa, yo tengo que hacer algo con él o con ella, ¿ok? Pero se le fue yendo las manitas, se le fue yendo cada vez más. Y tú ya estás en un punto que cada vez sientes más dolor, más tristeza. Ya no puedes más con este sentimiento o se define esto o no se define. Siento que para algunos ya hasta se pelearon y se dejaron de hablar. Pero otra vez ahí va, otra vez ahí va. Es una cosa de estire a floje. Esta persona hasta trató de poner tierra de por medio porque no puede más con esto. Siento que algunos hasta dijo ya hay que terminar, pero ahí va otra vez el sentimiento. Es muy fuerte esto que se siente y no quieren lastimar a nada ni a nadie, corazón. No quieren lastimar a ninguno de los involucrados antes o después. Porque aquí yo no veo una persona mala. No veo una persona mala. Me dirán, ¿cómo no va a ser alguien malo que tenga una relación escondida? O sea, solamente el que está ahí puede entenderlo, corazón. ¿Verdad? Solamente el que está ahí. A mí no me gusta nunca ponerme ni de juez ni parte porque ni Dios lo quiera que un día yo viva esa situación o que alguien cercano a mí viva esa situación y yo sé el sufrimiento, corazón, que la gente que vive ese tipo de situaciones complicadas, que está tan apestado a la sociedad, ¿verdad? Puede llegar a sentir la persona, ¿ok? Porque aquí yo no veo un dolo. Ay, si lo voy a hacer para molestar. No, corazón, a ver, tú puedes manejar tus emociones. Sí las puedes manejar en el sentido de, bueno, no voy a hacer una locura, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, ok, entiendo. Pero ya tus emociones, tus sentimientos, tú puedes definir, yo no amo a esta persona o sí la amo. Solamente el tiempo es el que te ayuda a curar esto. Mira, corazón. Otra vez, muy marcada la energía de la tierra. Y aquí me dice, esta persona me está diciendo que te quiere decir esto. Yo también quisiera gritarle a todo el mundo que quiero estar contigo. Yo también quiero gritarle a todo el mundo que esto ya debe de tomar un sendero. Yo quiero estar cerca de ti. Yo te amo. Nunca te lo he dicho, pero en este momento te lo quiero decir. Me encanta sentir tu piel, me encanta sentirte cerca. Todo lo que tú manifiestas en mi vida me hace sentir feliz. Contigo todo es fácil, contigo todo es tranquilo. No hay reproches, no hay aburrimiento. Contigo es la vida como si fuera una película. Tú me diste una razón de vivir, una razón de ser. Yo también siento lo mismo, pero si yo hablo, si yo empiezo a hacer cosas, no sabes las situaciones y las circunstancias que vienen hacia mi vida. Tú eres una mujer, un hombre maravilloso, maravillosa. Me encantas, tienes tanta dulzura y siempre estás viendo por mí. Ya me están tirando cosas, el perro pasa y disculparás, corazón. Estamos conectados, estamos siempre cerca. Aquí estoy sintiendo a alguien como que le gusta tocar mucho el cabello o alguien que se cuida mucho el cabello, que continúa. Y también veo a alguien que mascarillas, alguien que se pone mascarillas o no sé, botox, algo que se ha puesto en la cara. Esta persona en su vida ha sentido una energía íntima, espiritual, como con nadie más. Tú tienes esa fórmula mágica, esa fórmula química que vuelve loco este ser. Esta persona quiere hacer las cosas bien contigo. Claro que las quiere hacer muy, muy bien. Esta persona las quiere hacer bien, pero tiene que tomar determinaciones. Tiene que hacer cosas importantes, energía de escorpión, energía de la muerte. Tiene que cortar de tajo algo que ya no funciona. Pero no es fácil, me dice esta persona. Veo una casa involucrada, veo cuentas de banco involucradas, veo emociones involucradas, que para mí eso es lo más importante, las emociones. Porque el dinero, corazón, volvemos a empezar y la volvemos a hacer, corazón. Aquí es más las emociones. Y veo a alguien haciendo unos chantajes. ¡Ay, Dios mío, de mi vida santa! Alguien que vive con esta persona o alguien que está cerca de él. Que es como su Pepe Grillo o como su, como se le dice, su consejero, pero un Pepe Grillo muy random, ¿verdad? Mira, corazón, esta persona quiere disfrutar el estar contigo, quiere estar contigo, ya no aguanta más. Es una desesperación. Pero es muy difícil, corazón. Es muy difícil, me dice. En este momento necesito planificar. Yo también quiero aventar la carne al asador contigo. Yo quiero todo. Y no es que yo te esconda o no quiera admitir. No te quiero dar fuerza. Porque esta persona se protege mucho sus palabras, corazón. Vamos a ver qué nos quiere decir el Arcángel Metatrón como información. Y me viene la canción Simplemente Amigos. Porque siento que, pues aquí no ha habido una... No ha habido un... ¿Cómo se le llama? Un adjetivo calificativo, corazón, para esta relación. Mira, go with the flow. Fluye. Fluye, corazón. Fluye. Energía verde. Sana, corazón. No me quiero ver repetitiva, pero... No podemos pasar a... No sé, a... El examen si no estudiamos. Y ahorita están ustedes en una prueba. Y me dicen, deja de juzgarte tan duro. Deja de señalarte tan duro esto que tú estás sintiendo. Hay una conexión tan fuerte que ustedes tienen que pasa de lo racional. Esta persona la has encontrado en todas tus vidas. Una y otra vez. Una y otra vez. Y se ha repetido esto como si fuera un loop. Porque siempre caen en la misma frecuencia. Esta situación se va a arreglar. Esta persona te ama. Te adora. Le encantas. Esto va más allá de lo lógico. Esto va más allá de todo lo que tú puedas llegar a pensar. Esta persona... Tiene que escucharse a ella misma. Tiene que saber qué es lo que quiere. Sabe lo que quiere, pero no lo puede verbalizar. Tus guías me están diciendo, fluye. Esto se va a arreglar. Esto se va a sanar. Esto se va a tranquilizar. Y va a evolucionar. La carta de la muerte y la carta de la evolución. Se va a arreglar. Se va a evolucionar. Que vas a tener que enfrentarte con pared. Y vas a tener que vivir cosas. Las vas a vivir. Pero con los pantaloncitos bien puestos, mi reina o mi rey. Sin miedo al que dirán. Sin miedo que te va a dejar de hablar fulano o sultano. Si te dejan de hablar una amiga o un amigo, no son tus amigos. Que si hiciste que no hiciste, un amigo no está ahí para juzgar. Un amigo es para abrazarte y quererte. Que si te va a dejar de hablar y que si te van a juzgar y te van a quemar en leña verde. Pues mira cuánta bruja no quemaron. Y ve ahora cuánta fuerza han tomado esas frecuencias de brujas y de tarotistas y de energía. Porque es luz, corazón. No es nada malo. Pero ya me estoy yendo a otros temas. Esto va a evolucionar. Para un gran grupo hasta van a tener bebés. Para el grupo ya de mayores de 50, 60, no forzosamente es un bebé que se va a encarnar. No. Yo veo proyectos, cosas que van a ser juntos, casas, adquisiciones, viajes. Pero me dicen, haz una tregua con tu universo. Esto se va a dar porque se va a dar. Y esta persona te quiere porque te ama. Pero debes de ser paciente. Esta es la información. Me llega la canción muy viejita de Ana Bárbara, Solamente Amigos. Perdón, de Ana Gabriel, Solamente Amigos. Y Ana Bárbara, Fruta Prohibida. Corazón, me llamo Cindy Bell. Te mando muchos amores, muchas bendiciones. Gracias por tanto amor. Cualquier duda, pregunta, escríbeme. Si quieres una cita igualmente, escríbeme. Gracias por tu amor. Gracias. Te amo. Bendiciones. Namasté.